hola mis mochilas, acompáñenme en una nueva aventura, estamos en la avenida Larco la avenida Larco últimamente se ha puesto de moda esta avenida a consecuencia de la película que se está editando en las salas de cines de la capital, de Lima esta avenida se hizo famosa alrededor de los años 80 a raíz de una canción que sacó el grupo frágil en la primera cuadra de la avenida Larco es el parque Kenney que es el centro de Miraflores y también queda la municipalidad de Miraflores a ver, mira que bacán ¿estás haciendo caricatura amigo? si, claro a ver, hazme una por favor a ver, siéntese cerca y se lo doy nos haremos una caricatura entonces imagínate ¿acá? si, ahí nomás ahí está perfecto no me saques muy cachetón no, pero en la caricatura esto es... alegre no me saques, mi cara es mega seria pero no me gusta como les dije acá también en el parque Kenney también queda la parroquia la Virgen Milagrosa que es un parroquia de Miraflores y al costado de la parroquia está la municipalidad de Miraflores ya en la cuadra 2 de la avenida Larco ya en la cuadra 2 ya en la cuadra 2 la avenida Larco esto es un fragmento de la canción la avenida Larco del Grupo Frágen ¿dónde se fue la noche? ¿dónde está la armonía? ¿dónde quedó la bulla que alimenta las calles del Larco? los viernes sangrientos de Parra ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde están? en la cuadra 4 de la avenida Larco al costado de la municipalidad queda la sala de exposiciones Luis Miro Quesada aquí en la cuadra 6 queda el famoso Manolo que fue inaugurado en 1968 donde vienen los famosos churros en la cuadra 6 de la avenida Larco queda la calle Tarata tristemente célebre por el atentado terrorista que sufrió en los años 80 estamos en una paralela de la avenida Larco acá fue la locación donde filmaron parte de la película ¿recuerdan la escena de la moto? donde cantaron lo peor de todo es que te quiero cuando yo era muchacho también venía por acá con mis amigos en bicicleta nos paseamos por todos Miraflores bien paseado por acá cuando todo eran casas ahora está lleno de comercio pero era bien apacible bien tranquila ya si era punto de reunión los fines de semana por la noche era punto de reunión de todos los jóvenes así me acuerdo mucho yo de esta avenida de las 13 cuadras de la avenida Larco las primeras 8 cuadras son la parte comercial ya a partir de las 9 hasta las 13 ya es más tranquilo oficinas, casas y 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 llegamos al final de la avenida Larco hemos llegado al centro comercial Larcomar espero que les haya gustado el video suscríbanse denle like y espero sus comentarios hasta la próxima y 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